Organizamos una jornada especial para seguir celebrando el Día del Animal, en donde nos encuentra en pandemia, en donde no podemos realizar alguna jornada, como estábamos acostumbrados de realizar alguna jornada con desfiles de animales o de mascotas en realidad. Así que ideamos más con la parte virtual y con la solidaridad de toda la población que siempre nos tiene acostumbrados a acompañarnos. Que en realidad no es un acompañamiento a la municipalidad, sino fundamentalmente a SOS Vida, esta agrupación que hace actividades tan desinteresadas para ellas mismas, digamos, sino más puntualizados en lo que es el cuidado y la protección de los animales, desprotegidos por nosotros mismos, que somos los que abandonamos, los que, bueno, a veces damos vuelta la cara para todos los callejeros que tenemos y que no podemos ser necios de que existen y que van a estar y forman parte de nosotros. Entonces, bueno, invitar siempre a la población a que nos acompañe, a que acompañe a las chicas de SOS Vida, que están remando contra la corriente, con todas las cuestiones económicas, aumentos y su tarea, fundamentalmente, que es la de alimentar, proteger, castrar, en donde todo esto tiene un gasto económico muy grande y cada vez se hace más complicado poder alimentar la cantidad de animales que hay sueltos en la vía pública o los mismos que están en protección por SOS Vida en el parque automotor en los caniles. Así que invitamos a la población a que acerque alimento balanceado, arroz, fideos, polenta, porque ellas también cocinan para estos animales, para que rinda más. Así que cualquier aporte siempre va a ser muy bienvenido y como vos decías, también tienen la oportunidad de ganar algún premio porque tenemos auspiciantes que nos han aportado algunos regalos para también brindarle algo, alguna devolución a todo aquel que se sume. Bien, yo nombraba los medios, participan todos los medios de Hernando, los que eres nombra, no hay ningún problema, María. Sí, participan todos los medios radiales, bueno, la radio de Gustavo Erran, de Silvina Ticera, Mateo Palmieri, la FM Zoom, me olvido de alguien, Zora y el programa de ustedes de tele. También invitamos a las instituciones educativas a que realicen alguna campañita interna con los alumnos, sabemos que, bueno, mucho no podemos hacer, no nos podemos mezclar, no puede haber mucho movimiento, pero aquel que quiera acercar su donación, tiene algún hijo escolarizado, lo puede acercar a la institución educativa y también vamos a hacer la recolección para después alcanzárselo a las chicas de SOS. Bien, Mariana, las empresas que recién mencionabas, que hacías mención, ¿las querés mencionar, las que aportaron los premios? Te las voy a deber porque son como 20, pero cuando les acerquemos los vouchers para que ustedes hagan el sorteo, ahí van a estar todas las empresas que de manera desinteresada todos los años nos aportan con algún regalito para las mascotas o para aquel que participe en las jornadas que hacemos. Bien, está perfecto. Hablaba recién de la necesidad de SOS Vida, hace poco tiempo estuvimos también a las chicas allí en el programa, yo decía que es importante tener este tipo de asociación, este tipo de institución en la ciudad, que no todas las ciudades tienen y que lo tengamos acá en Hernando, hay que aprovecharlo en el buen sentido de la palabra, pero también hay que apoyar, hay que preguntarle a chicas, le dan una mano, ustedes de la municipalidad también ellos mencionaban, y hay gente común que no forma parte de la institución, pero sin lugar a dudas que durante el año están presentes con algunas acciones, eso da la pauta de que es una institución viva, activa y que necesita el aporte de todos nosotros. Sí, por supuesto, porque aparte son personas reunidas para un fin, un noble fin, como te decía, pero ellas no tienen sueldo, lo hacen desinteresadamente, o sea, es una cuestión particular de amor a los animales. Entonces, estas asociaciones están buenísimas, digamos, y todas las ciudades lo deberían tener, porque nos ayudan a nosotros como municipio y como población a tener algo un poco más controlado. Nosotros no conocemos a todos los perros de la calle, y le sacamos una foto y se lo mandamos a ella, y ellas te dicen, está castrado, tiene un nombre, tiene una edad, vive en tal lado, lo alimenta tal persona. Entonces, también, tanto para el municipio como para el... ...conveniente con algún perro que se encuentra en la calle, y mordió o tiró a alguien de la moto, de la bicicleta, nosotros le pedimos colaboración directamente a ellas, porque ese animal debe estar protegido, es como un niño, necesita comer, necesita vacunas, necesita una castración, y son ellas las que se encargan. Entonces, mantener estos vínculos y... ...en que podamos llevar adelante ciertas cuestiones que van a ser un problema, porque, bueno, siempre va a haber en la calle más allá y que hagamos castraciones, y que veníamos notando con las chicas, un día de perros en la vía pública, pero, bueno, hay que ir trabajándolo, no es un trabajo de un día para el otro, ni una disminución que de la noche a la mañana la vamos a notar. Así que... Y pasa por nosotros mismos también. Tal cual, porque sabemos que la gente también se trae algún perro justo, lo encontró en la ruta camino a Córdoba, se lo trajo, no le gustó, y lo tiró en la vía pública. O sea, tenemos que ser un poco más conscientes de lo que es una adopción responsable. Si voy a adoptar un animal, lo tengo que tener dentro de mi propiedad privada, brindarle alimentos, va a tener una vacunación, antiparasitarios... Es un costo, sí, pero tenemos que ser responsables de ello. Una adopción no es cualquier cosa. Hablabas de castración, ¿hay alguna campaña en marcha? ¿Hay algo por parte del Estado, de los gobiernos superiores? Desde los gobiernos superiores siempre nos ofrecen lo que ellos se llaman castraciones masivas. Que es el camioncito, que sabemos ver en otras localidades, que vienen y castran un día, dos días al año. Nosotros cuando tuvimos la oportunidad de traerlo, que de hecho la tenemos siempre, ideamos municipalmente, y solventando nosotros los gastos, ideamos la castración municipal. ¿Por qué? Si bien no se hacen 30 castraciones en un solo día, sino que se van haciendo 10 o 15 por mes, lo vamos haciendo sostenido en el tiempo, durante todo el año. Y no lo traemos un año sí, un año no, sino que desde que comenzamos hasta ahora, lo venimos realizando. Para no dejar afuera todas las perras que estén en celo, que estén amamantando o que hayan parido recientemente. Para no dejar afuera todo eso y tener en consideración cuál es la de urgencia, cuál es la de no urgencia, ideamos este plan con profesionales obviamente de nuestra localidad, es decir, que toda esa plata invertida queda dentro de nuestra localidad, apostando a que viene funcionando muy bien, lo venimos manejando, así que nos gusta más. No quiere decir que en algún momento no vayamos a traerlo ni nada por el estilo, porque traer el camioncito también era un costo y una inversión municipal, que bueno, preferimos buscar un plan, claro, más sostenido en el tiempo, sobre todo. Bien. Bueno, Marina, te agradecemos su tiempo. No, por favor, gracias a vos. Bueno, ustedes ya saben, mañana a partir de las 9 y 30 se pueden acercar allí en los estudios del canal, en calle Lavalle, a la vueltita del ingreso principal de la cooperativa con cualquier alimento, puede ser arroz, polenta, fideo o alimento balanceado, lo dejan allí en la portería del canal, vamos a estar hasta el mediodía nosotros y lo vamos a estar registrando y participan por los premios. Lo mismo pueden hacer con el resto de los medios de comunicación de Hernando, RH1, FM2000, FMZoom, Tiempo X de Silvina, y también tenemos la gente de Radio Zora. En cualquiera de esos medios, mañana participan, Día del Animal, 29 de abril, la municipalidad SOS Vida está realizando esta hermosa actividad para los animales y también para nosotros.